Recuerdo que en ocasiones se participó en los planes para ejecutar a Pinochet. Otros individuos en América del Sur, que casi siempre lo que hacíamos era apoyar a los movimientos que luchaban en contra de ellos, con inteligencia y con información. Y en varios atentados asistimos y apoyamos con información, repito, y con apoyo logístico. La decisión de actuar al final era de las personas que dirigían en ese momento la operación allí. Pero no me refiero a receptores. Cuando me refiero a receptores y enemigos individuales son estos casos que estoy hablando de Apillaga Lombar y algún otro oficial de la inteligencia que haya receptado. Lo que sí queda claro para todo el mundo es que un oficial de la inteligencia que de serte va a ser siempre un enemigo de la inteligencia cubana. Y donde quiera que se pare y donde quiera que cometa el error de aparecerse en Cuba, él sabe bien que la va a pagar. Para nosotros no existe la posibilidad de regreso. Y eso queda claro para todo el mundo y eso es lo que nos pone en diferencia y nos convierte en enemigos reales. Porque si no te matan, no te pueden cambiar el cerebro, no te pueden cambiar la forma de pensar. ¿Tú te sientes seguro aquí en los Estados Unidos? La seguridad. Nosotros aprendimos durante muchos años y es algo que nos enseñó directamente Piñedo, que la seguridad de uno va en uno y que solo se confía en uno y que solo la preparas tú, la organizas tú y la controlas tú, la ejecutas tú. Y tú te das cuenta de quién te sigue, cuánto te sigue, para qué te sigue. Y no estoy hablando de una paranoia. No es organizar una paranoia sobre la vida. No estás seguro en ningún lugar, no estás seguro en Estados Unidos. Ninguno de nosotros está seguro donde quiera que se pare. Lo que pasa es que la seguridad va tomando escala. Y si estás en Estados Unidos, estamos un poco más protegidos. Y es más difícil golpear a un cubano que a un ciudadano norteamericano, porque ya son intereses del gobierno. No estás protegido por el gobierno. En la condición de que te hagan tocado un asilo político y saben quién tú eres, que es más difícil actuar contra ti. Además, yo no me siento la característica de ser un individuo tan peligroso o no me he opuesto a convertirme en un individuo tan peligroso para los intereses del gobierno cubano en que decían ejecutarte. Entonces, para ese momento, lo único que puede haber es la confianza que tienes en ti mismo y el entrenamiento que has recibido. Que sabes cómo te van a hacer y lo que te va a ocurrir. Y en la medida en que estás entrenado, pues te hagan más, te preparas y duermes de día. Es como actuar sin paranoia. Le estoy refiriendo a cosas que son varias intrínsecas, pero no necesariamente tiene que ser en función. Pero tienes que actuar con algunas cosas sencillas para protegerte tú también. Si tú eres un militar, sabes cómo funciona un arma. Y tienes que tener un arma encima porque desgraciadamente la vida te ha obligado a eso. Estás autorizado por las leyes de este país a tener un arma para protegerte. Es decir que cuando vengan a por ti, van a tener que recibirte o atacarte en la idea de que tú te puedes defender y que saben que tú te vas a defender.